Nosotros todavía no hemos recibido una denuncia concreta. Se ha conformado por resolución camaral la Comisión de Ética del Senado. Hoy día se va a posesionar a la senadora Rina Aguirre, que no había sido posesionada en la anterior sesión. Y en el caso del senador Roger Pinto se va a actuar como manda el reglamento y la Constitución Política del Estado. Nosotros vamos a ser respetuosos del reglamento y de las formalidades del reglamento y de la Constitución Política del Estado. Todos los temas que tienen que ver con la ética son temas que merecen que se cumpla la norma. Y la norma señala que debemos tener la responsabilidad y sobre todo la Comisión de Ética debe actuar en el ámbito de la responsabilidad.